Sí, no nos quejamos, es un proceso largo, nos estamos acercando al cuarto mes y bueno, tienes tus momentos de que ves que igual no avanzas como querías, pero después de dar unos días de descanso a la rodilla y tratarla un poco con mimo, pues avanzamos bien. Sí, yo al principio tenía un poco de incertidumbre de estas cosas porque nunca me había pasado nada así un poco grave, pero bueno, con la ayuda de los compañeros, del equipo, de toda la familia, de los allegados, creo que lo estoy llevando bastante bien. Tampoco he tenido ningún momento así de darle muchas vueltas a la cabeza, que yo creo que al final es lo peor y siempre mirando hacia el objetivo, que es volver bien, sobre todo bien. Sí, eso es, al final la evolución te lo va marcando a la propia rodilla, por mucho que quieras hacer, adelantar un poco platos y tal, si la rodilla no responde, no podemos avanzar nada, así que bueno, tratarla con mimo, cuidarla bastante para que funcione bien cuando realmente lo tiene que hacer. Sí, yo creo que esta es la parte un poco más difícil, al final de planificar las vacaciones y tal, a quedarse en Vitoria trabajando con los fisios, con los del club que se queden, pero bueno, al final estoy haciendo gimnasio con un amigo, siempre tengo compañía, así que los momentos de soledad y duros los llevo con alguna persona allegada y lo hago mejor. Gracias. Gracias. Gracias.